Nuestro primer segmento del año con Sara Lila Cordero, la fábrica de emprendedores. Sara Lila, bienvenida. Happy New Year. Happy New Year. ¿Cómo pasaste? ¿Todo bien con las vacaciones? Sí, sí. Bueno, agitadas porque te tengo una noticia, ¿verdad? Te nos perdiste el año pasado. ¿Por qué no veniste? ¿Qué pasé? Co-working. Co-working. Contame, contame un poquito de co-working. ¿Qué estás haciendo con esto? Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de qué es co-working porque la fábrica está inaugurando un co-working, un espacio de co-working. Ok, perfecto. Bueno, primero lo primero. ¿Qué es co-working? Así es. Mira, co-working es un concepto de oficinas compartidas, pero más que oficinas compartidas, son oficinas de colaboración entre emprendedores. Es decir, están diseñadas para que los emprendedores puedan interactuar y colaborar para crecer sus negocios. Además del diseño físico, ¿verdad? Por lo general hay actividades que facilitan la colaboración como happy hours, eventos, charlas, talleres y diferentes actividades para promover un ambiente colaborativo, ¿verdad? ¿Todo eso sucede en estas oficinas? En estas oficinas, así es. Ahora, bueno, no, terminame, terminame que te tengo muchas preguntas. Hay estudios de Harvard que dicen que un emprendimiento crece 80% más rápido si está en uno de estos espacios que si está aislado en tu casa, por ejemplo, o en una oficina solita. Claro. Entonces, así de poderosos son estos espacios que vos podés crecer tu negocio mucho más rápido si está interactuando y colaborando con otros emprendedores. Ahora, muchas personas dirán como que, ok, ¿y cómo hago para estar yo en uno de estos espacios de co-working? Porque, ¿dónde están en Nicaragua? Ok, recapitulando un poco, la primera vez que yo conocí uno de estos espacios fue en el 2012. Y desde el 2012 yo salí inspiradísima y yo dije, esto tiene que estar en Nicaragua. Y desde ese año yo lo tengo como una meta y como una visión fija, ¿verdad? O sea, casi que todo lo que vengo haciendo es para hacer este sueño realidad, para tener uno de estos espacios en Nicaragua. ¿Dejó de ser un sueño? Porque es una realidad. En Nicaragua somos bien generosos, o sea, nos encanta ayudar uno a los otros. Entonces yo dije, no hay forma que esto no pegue, pues que esto no funcione. Si siempre nos encanta pedir favores y dar favores y ver que a la gente le vaya bien, ¿verdad? En los negocios. Entonces desde el 2012 empecé a trabajar en torno a construir uno de estos espacios en Nicaragua. Y ahorita empezamos el 4 de enero y inauguramos, pues fue el primer día funcionando con un grupo de 20 emprendedores. Uy, ¿cuántos alcanzan? Está buenísimo. ¿Qué tan grande es el lugar? Bueno, empezamos en pequeñito, ¿verdad? Como todo emprendimiento empieza en pequeñito. Pero ni tan pequeñito, porque si hay 20 personas ahí colaborando. Sí, está medio topado, pero no, todavía hay algunos espacios que van a ver. En el lugar, al mismo tiempo alcanzan 16 personas, pero entran y salen, ¿verdad? Entonces hay membresías de medio tiempo y hay membresías de tiempo completo, que son las diferentes formas de ser parte de esto. Porque no todos necesitan la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? O sea, hay gente que trabaja y que no necesita full time, pero hay gente que sí se dedica full time a su emprendimiento y necesita estos espacios todo el día. Ok, genial. Ahora, me gusta esto y quiero que pongan atención mientras seguimos en la entrevista. Vamos a rifar un day pass que es como, a ver, vos me explicabas que hay varias entradas. Hay una persona que paga mensual por estar ahí en esas oficinas de co-working. Hay personas que pueden pagar medio tiempo para estar en la oficina, que tal vez solo necesitan medio tiempo para estar ahí y no necesitan pagar el full time. Y hay personas que solo necesitan cosas por un día. Tal vez como que yo necesito espacio una vez a la semana. Para trabajar porque sea el día en que yo realmente necesito una oficina a ver y este espacio. Entonces, lo que estamos rifando hoy es un day pass. Para un día, para que ustedes tengan un día en esta oficina, se llevan ahí su compu, me imagino, ya sabes, te pones a trabajar ahí. Y lo más lindo es conocer a la gente que está trabajando ahí. Exacto, conocer a todas las personas que también trabajan ahí y vivir la experiencia de un co-working para ver si te gusta o no. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que se lo tiene que ganar realmente es una persona que tiene que estar interesada en este tema. Exacto. O sea, no es como que una persona, de pronto si nos llama a una ama de casa que no, no, pues, su trabajo es estar en su casa. Pero está bien si tiene unidad de negocio, ¿verdad? Exacto. Que quiere llegar a desarrollar. A eso vive, exactamente. Tiene que ser una persona que no importa lo que estés haciendo, pero que realmente tengas unidad de negocio que querrás desarrollar. Ok, ya estás desarrollando tu negocio. Ir a pasear al lugar, aprovecharlo realmente, no solamente ir a conocer y estar ahí todo el día, no, ir a aprovechar el momento, ir a conocer y que estén pendientes. Así que vamos a poner los teléfonos en pantalla y vamos a seguir conociendo un poquito del tema. Ahora, bueno, tu experiencia haciendo el co-working en Nicaragua, ¿cómo ha sido con estas 20 integrantes que tenés? Mira, ha sido un proceso muy bonito porque el concepto de co-working es crecer negocio a través de colaboración. Y al final yo logré hacer este emprendimiento, ¿verdad? Este espacio de co-working a través de colaboración. Es decir, si no hubiera sido por mi familia, por mis amigos, por empresas que se apuntaron a apoyar este proyecto, no pudiera ser realidad. Entonces es bonito porque comprobaste tu hipótesis de que vos podés hacer proyectos en torno a colaboración. Por ejemplo, la María Augusta, una de mis amigas más cercana, arquitecta, yo le pedí a ella, María Augusta, ¿me puede ayudar con la distribución de los espacios para maximizar el espacio que tenemos? Y ella no solo hizo eso, hizo mucho más que eso, diseñó todo el espacio, escogimos cada plantita y los últimos tres meses ha trabajado conmigo muy de cerca. Entonces es lindo cuando vos pedís apoyo y te dan mucho más de lo que vos pediste. Claro, claro. Entonces, bueno, una vez que la María Augusta ya tenía el espacio listo, digamos, para presentar, empecé a tocar las puertas a la empresa. Y, digamos, lo primero, Internet. Uno de estos espacios no puede funcionar sin un buen Internet. ¿Y cómo voy a hacer yo? Porque al inicio es bien caro, ¿verdad?, pagar estos servicios. Entonces, bueno, un amigo trabaja con IW y me abrieron las puertas, digamos. Y a IW le encantó el proyecto y nos dijeron, no solo te vamos a apoyar, o sea, nos interesa apoyar a los emprendedores, no solo te vamos a apoyar, pero te vamos a dar el Ferrari de nuestros Internet. Entonces tenemos, digamos, un Internet que huela. Yo lo necesito en mi casa, por favor. Yo necesito ese Ferrari de Internet en mi casa, IW, por si quieren también apoyarme. Pero, pues sí, entonces... O sea, realmente huela. No, literal, tenemos el Ferrari de Internet de Nicaragua. Y es bonito ver que la gente se monta en el tren y quiere apoyar a emprendedores también y te apoyan. Muy bien, muy bien. Bueno, veíamos algunas imágenes ahí en pantalla que vos habías enviado y se mira súper bonito el ambiente, de verdad que sí. Las personas todavía pueden ser parte, o sea, ¿cómo nos hacemos parte de este coworking de la fábrica? Sí. Básicamente, bueno, es muy sencillo. Escribir un correo y hacer una cita para que conozcan el espacio, ¿verdad? O sea, si les gusta, si les gusta el espacio y se sienten muy cómodos, después pueden firmar un contratito de un mes de prueba para la membresía que les interese, ¿verdad? Hay dos tipos de membresía, que es el full time, que vos tenés un espacio tiempo completo, ¿verdad? Nadie más se puede sentar en ese espacio, digamos. Y después están los medio tiempo, que son mesas abiertas, donde vos podés entrar y sentarte, salir y van rotando, digamos. No tenés un espacio permanente, pero vas conociendo a todas estas personas. Y también está el day pass. Si solo querés llegar por el día, tal vez si no voy en Nicaragua, o si simplemente querés llegar un día para probar, eso vale 15 dólares. Ah, bueno, el full time vale 85, el medio tiempo vale 55 y el day pass 15 dólares. Esto estamos hablando mensual. Mensual. O sea, el de 85, el de 45 son precios mensuales. O sea, imagínate cuánto te cuesta alquilar un espacio para una oficina. Sí. Es mucho más caro. Realmente los precios están súper bien y compartiste, tenés ahí tu pequeño espacio y estás compartiendo con un montón de gente que está en tú mismo, página de emprendedurismo que te va a dar ideas, que te va a ayudar y entre todos van a estar conectados. Oye, y esto empezó el miércoles pasado. O sea, tenemos tres días de hacer co-working, digamos. Y ha sido increíble. O sea, ya han habido conversaciones de trabajar y planear negocios juntos, de subcontratarse sus servicios entre ellos. Ya se están planeando para ir a eventos juntos. Entonces, ya en solo tres días ya están pasando cosas de colaboración que todo apunta en desarrollar sus negocios, ¿verdad? Perfecto. Ha sido súper emocionante. Pues, solo tres días de ver este sueño que desde el 2012 me lo vengo imaginando y verlo pasar, ¿verdad? Este 2017 viene con todo para la fábrica de emprendedores. Así es. Así es, Valeria. Te felicito, Sara. De verdad que sí. Por cuestiones de tiempo no podemos rifar el day pass ahorita, pero lo podemos rifar en Facebook, Sara. En Facebook o en Instagram. Bueno, la fábrica está estrenando Instagram y Twitter. ¿Cómo te podemos seguir? La fábrica co-working en Twitter, no, en Instagram y en Twitter es la fábrica co-work y en Facebook la fábrica. Perfecto. Ya le vamos a dar follow a todas las redes sociales para que estén pendientes y conozcan un poquito más de lo que es este co-working y que se... Yo creo que muchas personas, de pronto, como que le dan miedo, como que no conocen. Yo creo que tenemos que aventurarnos. Así es. Conocer un poco más de esto, probarlo para que se encuentren que realmente es una gran idea y ya queremos ver. Yo creo que en el 2018, creo que a mediados del 2017 vas a tener que abrir otro espacio. Ojalá, ojalá. De co-working en la fábrica. Pero ¿sabes cómo me imagino yo abriendo espacios también fuera de Managua, te imaginas? Un espacio en San Juan del Sur o en Bata Alpa. En Granada. En Granada, sí. Súper cool. Sería súper rico construir todas estas comunidades alrededor de Nicaragua, te imaginas. Súper lindo, súper lindo, de verdad que sí. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos con más de la revista de Sol a Sol. Tenemos mucha información para ustedes. ¡Suscríbete al canal!